Ya no llego a pagar el alquiler No sé qué hacer, no sé qué hacer Todo el día laburando y laburando Encima sube el bondi y me están precarizando Encima sube el bondi y me están precarizando Que la sierra ya no sea un privilegio Quiero vacaciones cuando termine el colegio No hay hogar no para pagar la boleta En Córdoba no sirve ya echa mucho de la dieta En Córdoba no sirve ya echa mucho de la dieta Macri ya fue, Mirac ya fue Si vos querés, en Córdoba también Si vos querés, en Córdoba también Macri ya fue, Mirac ya fue Si vos querés, en Córdoba también Si vos querés, en Córdoba también Hoy cerró su negocio, el vecino Que te guste o no, este gobierno es asesino No le creas lo que dice, no es un cuento Sé bien que a mi abuela le faltan medicamentos Sé bien que a mi abuela le faltan medicamentos Que se caiga el amanecer todo el mapa Si vos querés también en Córdoba y en Cava La alegría es del pueblo y va a volver Por eso en octubre ya sabes lo que hay que hacer Por eso en octubre ya sabes lo que hay que hacer Macri ya fue, Mirac ya fue Si vos querés, en Córdoba también Si vos querés, en Córdoba también Macri ya fue, Mirac ya fue Si vos querés, si vos querés, en Córdoba también Si vos querés, en Córdoba también Macri ya fue, Mirac ya fue Si vos querés, en Córdoba también Macri ya fue, Mirac ya fue Si vos querés, en Córdoba también Si vos querés, en Córdoba también